¿Quieres un mote en Pokémon Dorado TypeBlock? Solamente tienes que darle like al vídeo, asegurarte de estar suscrito tanto al canal de Spleyón como al mío, comentar algo relacionado con el vídeo y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Muy buenas tardes, soy Neith y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Dorado TypeBlock. Estamos aquí un día más con nuestro queridísimo Spleyón. Hola Spleyón, ¿cómo estás? Me estás tocando la cámara. Sí, siempre, es que además ahora, mira, se ha traído una camiseta de tirantes aquí en plan para lucir todo el píceps diciendo que aquí nosotros... En fin. A ver, la verdad es que nos traemos alguna camiseta más para grabar. Yo he visto, digo, bueno, una negra, me traigo una negra. Y luego he visto que era sin mangas, ¿vale? Ha sido un poco gracioso. Bueno, da igual, el caso es que tienes la oportunidad de hacer tus músculos. ¿Qué pasó? O sea, si no habéis visto el episodio anterior, no sé qué hacéis con vuestra vida, el episodio más intenso de toda la serie. Ya os digo. Nos pasamos y presentamos el reto del gimnasio, ¿vale? De lo que van a ser todos los gimnasios. Como yo perdí el reto del gimnasio, pues se me murió el Pokémon más flojo del equipo, que era el Tic Tac, que la serie está muerto. También se me murió en ese episodio del Geodude, está muerto y hemos rehecho el equipo. Sí, efectivamente. Nos hemos puesto cada uno de los Pokémon que más nos convenían dentro del PC. Y bueno, mi equipo, pues, parece, sinceramente, algo más decente que el Desplay Ones, porque eso de tener dos bichos ahí en el equipo, yo creo que le puede ser un poco... Bueno, a ver, pero... Uy, iba a decir dos voladores, pero Zubat ya no es volador. Es verdad, Zubat. Tiene dos tipo lucha. Sí, eso es cierto. O sea, yo también tengo mis flaquezas, evidentemente, y bastante serias por ti. Vale, bueno. Yo tengo aquí a Sandro y lo Ale, que tiene lanzallamas, no está mal. Luego tenemos aquí al Lucario, Volvete una puta mierda, Goku una puta mierda, con perdón al suscriptor, que sé que no os ve mucho, así que un besito guapo. A Chema, que bueno, hace ahí lo mejor, y luego Ados, que ha perdido hipnosis, ya parece que se ve un poco la esperanza de... De igual hacer algo en el futuro. De igual hacer algo, porque llevo tres Pokémon buenos y tres Pokémon malísimos, ¿vale? Y bueno, por cierto, chicos, ya si os dejáis un like así, os lo pido al principio del episodio, porque creo que es más útil, ¿no? Porque así os acordáis, ¿verdad? Sí, y luego es como... Uff, al final... Estaría muy bien. Hacedlo por los bíceps. Por los bíceps que nos ha traído aquí el Desplay Ones. Que luego mucha gente me dice, enseña... Enseña broma, enseña broma, enseña broma, enseña broma, Enseña broma. Enseña broma. Enseña broma. Enseña broma. Y nada, venga, venga, vamos a continuar, porque al final llevamos aquí tres minutos casi, y... En fin, venga. Aquí ya hemos capturado, la verdad. Sí, aquí ya capturamos y vamos a continuar por ahí. Espera, aquí... ¿Esto es corte? Este árbol... No tenemos corte. A lo mejor no tan corte en el pueblo tú y no hemos mirado. Eh, pues, a ver... Casa de Alastor. Eh, espera. Casa de Alastor Moodle, ese es el de Harry Potter, ¿no? Mi hijo Alastor no está en casa, se fue de viaje hace unos meses y aún no sé nada de él. Tío, ya te han robado al niño. Cago en. Bueno, mejor es simplemente un entrenador Pokémon más de estos que... Vale, está la ruta 303, que es de donde venimos, y luego hacia abajo... No hay nada, tío. Es que no hay nada más. Te voy a hacer un regreso que te vendrá genial. Ah, no sé, ¿dónde está? Ahí, a la derecha, a la derecha. En la de la derecha, vale. Yo decía, yo digo, joder, bueno, pues como tengo... Ha habido suerte. Como tengo muchos Pokémon Support, vale. Por cierto, las MTs no se gastan, así que eso es bastante top. Mira, Goku, que va a ser... Buah, chaval. ¿Tendría algún Pokémon que pueda aprender corte? Eh, tengo que enseñar laanza. Llamas a mi Sligo, a mi Sligo este, que no sé cómo se llama. A mi SS. Y tú tienes que enseñársela también a otro, ¿verdad? Yo se lo he enseñado a uno. ¿Ya se lo has enseñado? Al... Al... Joder, písate. Joder, tío, no tengo ningún Pokémon que pueda aprender corte. ¿No? Pues te toca ir al PC. Me tiene que ir al PC. Eh, ¿habrá alguno que pueda aprender? No sé. Igual alguno puede. O igual no, ¿eh? Sí. Puede ser una cagada. El Eevee por narices tiene que aprender, ¿eh? Eevee puede. Vale. Pero claro, ¿te quieres joder al Eevee para meter esa mierda? Eh... Rattata, tío. Rattata, corte, creo que podía por narices. Rattata. ¿Seguro? Sí, o sea... Vale, aquí un soltamos. Voy a dejar a Machip, que de momento es el único al que no ha entrenado así fuera de cámara. Así que, Machip, de momento te queda así. ¿No te vidilla, no? ¿No te vidilla? Y ya, ya, tío. No, porque bueno, es que soy torpe, ¿vale? Soy torpe, tío. Dame mi tiempo. Vale, vale, sí. Rattata, como no pide el corte, nuestro amigo Frank se va a venir a la liga. Lo digo yo. Vale, bueno, un poco corte con palas. Vale, pues... Vamos a tirar por aquí. Y este señor es obligatorio. Para ganar se necesita la fuerza bruta, de hecho. Aquí. Un hit montó. ¡Ojo! Vale, pues... Voy a ver a quién primero. Voy a cambiar. Está... Ojo, eh. Están ya el 21, eh. Un hit montó. Están los Pokémon de los entrenadores al 21, ya. Hostia, pues... Tengo un Pokémon al día, eh. Estamos toflojos, tío, y yo tengo medio equipo de tipo roca. Muy bien. ¿A dónde vamos así? Resolador por saco. Vale, psico rayo y tal cual. Mathieu nivel 16. A ver si Mathieu... Mira, mordisco. Aprendiz un ataque útil. Me alegro, por fin. Ya era hora. En fin, igual algún día le uso. Bueno, sí. A ver, cuando evolucione... No, esta ruta ya... En esta ruta ya hemos capturado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Era la misma de antes. Vale. Huir, que es... Bueno, hemos capturado, más bien no hemos capturado porque nos salió... ¿Qué nos salió? A ti un Growlithe que te usó rugido. Que me usó rugido. Y a mí un Sentret que decidí huir porque es una muy llego de tener un Sentret. Tal cual. Tal cual lo he contado, Nate. Así pasó. Sí, así pasó. Os podéis pasar por ese episodio. Está... Por ahí, mira un tediosa, qué mono. Tediosa, ojo. ¡Un Corby! La fusión de... Bueno, esta era una fusión que hizo Motta en su día. ¿Era Skiddler? Bueno. O... Era... Crave con... Crave con... Sí, con Corfi. O sea, que tienes un... Vale, debería de poner aún así otro Pokémon el primero porque está siempre el mismo y eso me pone muy nervioso porque es que al final va a estar chetadísimo Diego y el resto les van a dar por saco. Pero el problema es que si pongo este el primero... Ah, venga, Sebas. Sebas, tío. Tú me las... O sea, ¿sabes que te van a sacar un tipo agua? Ah, ya te lo has cargado. Sí, tío. Ya me lo he sacado. Ya me lo he sacado. Ya te lo has sacado. ¿Ya? ¿Ney, por favor? ¿Ney? Ya me lo he cargado. Joder, tío. ¿En qué pensamos? Vale, ¿esto qué es? Villa Caracol. Vale. Yo estoy luchando contra... Hostia, qué guapo. El suelmo, el chaval. Tipo acero, así que al loro que lo mismo... ¡Ojo! ¡No! ¡Eh! ¡Un evento! Tío, en serio. Vale. Ese era Dante, qué raro. Le habrá ocurrido algo y le habrá que hacer allí. No es muy eficaz. Confusión tampoco lo es. ¿Eh? ¿Lantarrocos es neutral? No, me apuesto que no es muy eficaz, ¿eh? Así que tú sabrás de qué ni más antes Pokémon, pero... Es acero volador, crack. A ver, ¿debería ser neutro? ¿Ataqueala? Vale, no pasa nada. No fue muy eficaz. Yo qué sé. A lo mejor... Luego miraré, pero vamos, como haya un fail de que no le... Algún cambio de tipos que no se ha hecho. Pero el tipo volador lo quita, ¿eh? Tiene pinta de tipo acero purve. Vale, ¿y yo a este qué coño le hago? Un ataque de... Un asco le reventaría, pero... Vale, dale, dale, júgatela. O con Diego, un golpe karate, ¿no? Eh, golpe karate... ¿Has lo tirado? Sí, puede ser. Sí, sí, tiene que matarlo. Tiene que... Joder, es que es muy eficaz. Entonces... Es tipo acero puro, tío. Pero... Es... Se te coló la... Ya, pero si imposible, porque si antes era normal volador, solo cambié el tipo normal. ¿Qué cojones le puse? Me lo voy a apuntar aquí para corregirlo. Sí, sí, es importante. Vale, Diego subió el nivel 25 ya, madre mía, Diego. Vale, mira, 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 tía, piedra, 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 y piedra, fuego. Ah, o sea que... Y vivolutions. Uuuu, es verdad, tío. Yo creo que me voy a pillar en este bloque, por mucho que prefiera otros, creo que me voy a pillar a... A Yolten, tío. Te puedo venir bien, sí. Eh, mierda, ¿qué he hecho? Así que voy a pillar una piedra trueno. Voy a sacar a Carlengues. Por cierto, si sabéis dónde está el que pone los motes, dejádnoslo en los comentarios, por favor, porque entonces el Ibi se queda sin mote, ¿vale? Es verdad, eh... Uf, es que como sea muy tarde, vamos a dejar a Ibi, ahí en plan... Ah, espera, mierda, yo quería a Espeon, pero es que a lo mejor me viene mejor un trueno. Este evento nos lo hemos saltado. No, no, es el que he visto yo... Y ha pasado algo interesante, ¿Es el Dante? Qué raro, ¿le habrá ocurrido algo? Mira, 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 está aquí Dante, está aquí Dante, entra. Vamos a hablar con él, como quiero luchar me cago en sus muertos, eh. Efermalo yo, y gracias por esperar, sus Pokémon están curados. ¡Ey, Alberto! Qué sorpresa verte por aquí, ya has ganado al líder del pueblo Igneo. Hace un rato me he cruzado con tu hermano Luxio, lo he desafiado, pero me he ganado con solo un Espeon. Tiene un Espeon, tío. Ojo, ya me cae mejor Luxio. Venga, cura tu Pokémon. Gracias. Esto no es una pelea. Esto tiene pinta de que vamos a luchar ahora aquí dentro del centro Pokémon, en plan... Que reimaginas todo. Que reimaginas todo. Tus Pokémon están curados, venga, sí. Un combate, claro, sí. Vamos a medir nuestra esfuer... Ah, nos espera fuera. O sea, que nos da la oportunidad de revisar a quién tenemos Vale, esto está en la caja, ¿por qué? Hola, eres un entrenador Pokémon, te molesto, hasta luego. Vale, gracias. Pues nada. Mover Pokémon... Es que el Eevee... Bueno, lo vamos a evolucionar luego, ¿vale? Yo creo mejor. Yo... Uf. No sé quién evolucionarlo, tío. Tú es que, claro, tu Zubavi, ya de por sí va a evolucionar a Golvaryon. Entonces, Vaporeon no... Me rentaría mucho más... Claro, pero en este juego no está en mi lefe, a mi lefe, o sea... Un Flareon, ¿no? Un Flareon, yo no puedo tener Pokémon tipo de fuego, tío. Es verdad. ¿Y el tipo eléctrico? Sí, coño, porque tenía el C2B... Sí, tú sí puedes eléctrico. Claro, porque estamos aquí... Yo tendría que evolucionarlo a un Breon, no es el único que puedo. A un Breon o a Espeon. Y prefiero que sea un Breon porque no tengo siniestros. Vale. Bueno, pues tú ya lo evolucionarás a un Breon. Vale, venga, combate. Salimos aquí... ¿Estás preparado para luchar? Sí, pero creo que sí. Lo voy a decir que no porque voy a cambiar de Pokémon. Tiene un Growlithe de primer Pokémon. He entrado con Lunatom, creo que he hecho bien. Está en Libre 24. Mira, me va a intimidar pero me va a dar igual, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque me voy a meter de un tambor. Vale, Asquas, vale, no es muy eficaz. Lanzarrocas y otro lanzarrocas debería matarle sin problema. Hasta luego, en serio, vas a ser un guarro. Snortic, se va a ir a tomar por el club también. Vale, se va a ser nivel 20, me alegro tener otro Pokémon al 20. Ojo, que con golpe de cabeza me ha quitado la vida, eh. Me ha quitado la hostia, tú. No sé, no sé a quién iba a sacar porque me has inspirado con tus caras. Pero este Snortic, tú, ¿qué coño le pasa? Voy a tirar una poción porque no sé por qué me da, tú. Vamos a usar placaje. Tú, 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 tú. ¿Por qué Snortic me quita mazo? Bueno, a ver, me han hecho malicioso. ¿Al Messi qué te subía? Defensa especial, defensa o defensa. Voy a tirar de momento con... Cambio, cambio. Sudo, sudo de jugármela con este porque un crítico me revienta. Dratini, ojo, a su futuro Dragonite. Vale, no sé quién. No sé qué me ha sacado. Sí, un Dratini. Ah, el L'Ecool, es verdad, el L'Ecool este, tú. Tío, estoy intentando como pensar muchas cosas a la vez y no puedo. L'Ecool. L'Ecool era, el L'Equip tío. Sí tío, venga, lucha, seco rayo y fuera. ¿Te va a usar una poción ahora? Ah no, a mí me lo ha usado. Ah, es que a mí me lo ha usado antes con el Rowling. Ah, vale. Vale. Dice, no podía ser diferente de tu hermano. Tiene nivel 18. La próxima vez te ganaré, pero antes de ahí me te voy a dar una cosilla que te vendrá bien más adelante. M a 5, surf. ¿Surf? Sí. No, eso es la M a 0 a 3. Ah, es verdad, la M a 5 es fuerza, no. Fuerza está a 4. Fuerza es 4. La 5 es vuelo, no es la 6. No, el vuelo es la 2. Eso, la 5 que es golpe roca, no, por narices. No, es la 6, golpe roca. Destello. Destello, tío, wow. Pedazo de movimiento, si es justo. Nosotros pensando en M a 0, hay súper guapas y destello. Sí, un surf habría venido muy bien, la verdad. A mi más, tío, vamos, le habría venido que ni pintado. En fin, vamos a tirar para dónde, ¿seguimos para arriba o vamos a entrar en las casas? Vamos un momento a las casas. Lo que voy a hacer es, voy a sacar a Libby, tío, voy a quitar a mi, a mi Danixel este, lo siento al suscriptor, tío, pero... ¿Qué vas a sacar? Voy a evolucionar a Joltion. Vale, te vas a quedar con un Joltion, hombre, lo va a mejorar bastante el equipo, sin duda. ¡Vale, evoluciona a Libby! ¡Wow! Pedazo de... Pero no lo puedes tener todavía, no tiene mote. A ver, lo guardo y ya le cambiaré el mote, ¿no? O sea, ya está, ¿no? Donde, bueno, si eso decídnos en los comentarios. pone que no tiene habilidad. Esto es un fallo, ¿eh? Es un Pokémon sin habilidad, tío, es un torpe. ¿Sabes qué es lo peor? Que ya, voy a ver el mío, a lo mejor es cosa del... Que ya se quiera sin habilidad, ¿en serio estaba sin habilidad este Pokémon? Sumary. Sí, 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 tiene gallas. El mío sí que tiene. El mío tenía gallas, pero evolucionado no tiene. La cosa es que si yo lo cambio ahora, no se me va a cambiar. Bueno, mira, pues, para evolucionarlo antes, soy gilipollas, es que... Cazad que pasan, zikoth. En fin, vamos a... Vamos a ir por el pueblo, tú mira por un lado, yo miro por otro. Yo ya he visto todo el pueblo y esta puerta está cerrada y en esta dicen que todas las puertas están cerradas. Ah, muy bien. Sí, sí, súper útil todo. Pueblo de paso, donde los haya. Vale, ruta 305. Se puede capturar. Nuevo Pokémon, yo no digo nada. ¿Estás preparado? Uf, no sé yo, Mira a los ojos, a mí. A los ojos. Piedra, apel, tijera. Piedra, apel, tijera. Me ha ganado, me ha ganado, me ha ganado, bien. Me ha ganado el play on T. Primer Pokémon de ruta es un... Odis. El tipo planta no lo tengo, pero el veneno sí. Es correcto. El tipo planta es mío, juraría, ¿verdad? Eh, ¿dónde está eso? Estoy aquí mirando en la libretira esta de... Tijera de lo mío. Una imagen, hostia, tú has resistido la imagen. Vale, voy a ver qué me sale a mí. Un Odis. Ya lo tienes tú. Vale, capturado, voy a coger un mote para sus filtros. Cuidado que tiene polvo veneno, ¿eh? Te la lia. Otro Odis, me parece que aquí solo hay Odis. Venga, va, rápido. Este es, este es... 1 Odis. Eh, hay más de un Pokémon por ruta. Siempre, o sea, siempre. Vale. Te creo. Un Rattata, ya lo tengo. En fin. Algo que no haya salido, o yo que sé. ¿Pikafeon es eléctrico o planta? Tienes el planta, ¿no? Claro. Está guay, está guay. Perfecto, pues, además, Pikafeon me hace gracia que esté aquí, porque Leafeon no está, ¿no? No puede estar Leafeon en este juego. No. Está Pikafeon, pero no. Pero Raifeon está. Raifeon filta. Pues, a ver. Es más, creo que aquí te va a evolucionar con piedra truena. Y puedes comprar que truena. Sí. Oh, pues, pues, a ver. Voy a sacar a Carlengues a lo mejor. Vale, a este Odis le voy a poner de mote Cupcakes, ¿vale? Bueno, es, es además un chico que me está ayudando con unas cosillas de Pokémon Kaos, así que tío, muchas más gracias, eres un crack, así que te vais a ayudar el mote de este Odis, que oye, un Bileplum es la polla, y voy a pasarme a comprar la piedra hoja para luego evolucionarlo. Yo también me tengo que pasar la piedra solar. Y además, tengo una piedra solar para Veloson, en caso de que quiera más defensa especial. ¿Dos? ¿Tres? ¡No! Se ha escapado, tío, a la tercera, qué mala suerte. Mochila, Super Bowl, ¿crabás que aparto el rato? ¿Tres? Y ahora te has quedado. Vale, vale, está bien, está bien, vale. Voy a volver. Pues, eh, móvil, motes, ¿dónde está? Aquí, aquí. Necesito, eh, vale, está su descripción en inglés, no sé si están todas las descripciones en inglés, nunca le he fijado, la verdad. Pues, ¿cómo le llamamos? Pues le vamos a llamar, es que como tenga que decir Orfeux, me voy a morir. Orfeux, tío, Orfeux. Orfeux. Un crack. Venga, has de ser Orfeux. Nos dice, ¿cómo vuela la serie? Aunque en mi humilde opinión, no me gusta que estén las fusiones de Pokémon Chaos. Pero, ¿cómo no os gustan las de Pokémon Chaos? Si os gustaban en Pokémon Chaos, ¿por qué no se van a gustar ahora? Yo creo que... A ver, es un Islas Doradas con fusiones, que nunca se ha visto en Islas Doradas, ¿vale? Nueva historia. Y aparte, hay fusiones de Pokémon Chaos 2, o sea, alguna, o sea que, no sé yo, me ha roto el cocón Orfeux, pero te vas a llevar mote. Pero te vas a llevar mote, Orfeux. Mola, ¿vale? No pasa nada. Te queremos igual. Es buena gente. Era con P, ¿verdad? P-H-E-U-X. Y la X, vale, perfecto. Vale. Pues nada, ya tenemos un Orfeux y tengo que pasarme a por una Piedra Trueno. ¿Por dónde estás yendo? Pues yo estoy en el sitio de capturar, pero bueno, he comprado la Piedra Hoja. Vale, yo voy a comprarla rápidamente. ¿Dónde era? En la tienda, ¿no? Supongo, en la tienda normal. Vale, imagínate. Vale, bienvenido a comprar, vamos a comenzar. Yo mientras voy haciéndome esta pelea de aquí, ¿vale? Me he comprado un par de Super Mario. ¡Te vi! Así que a luchar. Vale. Piedra Trueno, se supone que es la que necesito. Vale. Un Gloom, ¡ojo! Vale, pues ya está. Vamos a tirar imagen paralizador. Te va, ¿en serio? Joder. En este juego, el ataque imagen renta mucho. Hay que ver a quién enseñárselo, pero... Yo se lo he puesto a todos los que tenían placaje y ya está. O sea, de puta madre. ¿En serio? Pues puede ser una buena idea. Yo no sé si tengo algún Pokémon que diga... Es que no sé si tengo Pokémon con placaje. Lo comprobaré fuera de cámara y si eso, cualquier día veis que mis Pokémon han cambiado. Vale, me han paralizado y tengo imagen. Creo que no me voy a ir a curar, ¿sabes? Porque Snorlax ya... Porque con la imagen... Claro, Snorlax ya desde por si rento, ¿sabes? Entonces, oye, puede molar bastante. Paralizado, ¿en serio? A mí también han paralizado. ¿En serio he usado Super Poción? A mí no me lo he usado, tío. Vale, Roselbeam. Si yo he cambiado de Pokémon, tío, planta agua. Este pobre Pokémon me lo revienta. Aquí hay nada, otro Pokémon, otro Pikachu, tío. Ojalá. ¿Por qué no me sale a mí, tío? Me pierde todavía el tema de los movimientos de las fusiones, entonces muchas veces es como por asegurarse algo a Diego, ¿sabes? Ya. Pero hay que tener cuidado de no usarlo mucho porque luego se sobrelevelea y es una putada. Ya. Aquí hay un chiquillo. Luchemos. ¿Por dónde ha sido? Por aquí, por la izquierda. Arriba, arriba, arriba. A la derecha, arriba. Ojo, Nincaton. Hostia. Hostia, ese Pokémon mola bastante. Es tipo fantasma. Fantasma bicho. Vamos a probar esto. Lanza llamas. Vamos a usar las quash. Vale, que no, dos veces. Vale, Nincaton muere de unas cuas. Es que tiene un ataque especial increíble este Renzo. Vale, Chema golpecabeza. No, tío, es lo mismo que imagen y imagen me renta más, ¿sabes? Así que no le voy a enseñar golpecabeza, pero ni de coña, ni de blaster. Uy, le he hecho un trapuño, soy tonto. Koffing. envenenado. Envenenado, no. Koffing, como tiene pocas veces especial, residuos, tío, me cago en tu vida. Vale, vamos a... Es que tengo que estar muy pendiente de los nombres de los Pokémon que me van a sacar porque tengo que pensar en la B. Ninja Tom. No, lo sa... ¿Vanessa, tío? ¿Vanessa? Es que iba a decir, espero que no tenga autodestrucción. Uff. ¿Por qué soy el único que tiene muertes en la serie, tío? Sí, sí, tío. Yo estoy teniendo bastante suerte, la verdad, pero joder, tu mala suerte está siendo bastante importante también, vale. Otro asco, y otro debería matarle, mientras no haga autodestrucción. Tío, doble equipo, me vas a comer un poco... Vale. Le venga ya, autodestrucción. Tengo nada de lo tuyo, tío. ¿Qué va a tener el Sanderas con...? Uff. Eh, vale, antídotos tengo, ¿verdad? Maleta... A ver, lo bueno es que la EMT se puede volver a usar, así que no he perdido lanzallamas, ¿sabes? Sí, eso dentro de lo malo, pues, te ayuda. Vale, use... Pero bueno... For you. Quiero acertar picotazo. Joder, me cago en Vale, bien. Está a punto de subir a nivel 20, no sé a qué nivel evoluciona Huthuth. Pero bueno, aquí hay una Pokeball que vamos a coger. Hiperpoción. LOL. He quitado placaje a Carlengues y le enseñé la imagen porque así puede que me sea bastante... Vale, otro punto de entrenador, tío, ya verás, ya verás. Es que... Brelobupus, tío. Hiperpoción. Acabo de decírtelo, crack. Joder, es que no te estaba escuchando, estaba pensando en mi Carlengues que está ahí, pues eso. Vale, golpecarte. Tomas por el culo, que algo guapo. Brelobupus. No lo había visto nunca, tío, la verdad, ¿no? Pero mor... Vale, Jotut evolucionando. Ojalá que te lo hubiese matado, tío, ojalá. Madre mía. Carlengues, es verdad que este tipo es lucha. Es que ya no sé ni para qué lo sacas, ¿eh? Bueno, no, es que no he cambiado de Pokémon. O sea, le he dejado... Ah, Nocturl, qué guay. Si te lo he dicho, este hombre está empanado, tío, estoy empanado, estoy intentando estar pendiente del juego, otra vez envenenado, tío, tío, pero... Pero qué problema tienes. Voy a hacer una cosa para luego los layout que no se me olvide. ¿Te vas a apuntar algo, o qué? Sí, voy a apuntarme un poco... Una piedra duela. Tú mientras avanzas, ¿vale? Vale. ¡No! ¿No puedes subir? Ojo, por favor. ¡Uf! Tío, ojalá te hubiese echado, yo qué sé, un super placaje o algo así y te mandas a la mierda. Tengo que cambiar el Pokémon primero ya. Pero ya de ya. Vale. Sacamos a este. Huimos. Enter, Pokémon. Tengo que curar otra vez al ser este, tío, ¿por qué? A ver. Otra cura total voy a gastar en serio en... ¡Diego Tronco! Vale, ya está apuntado todo en la libretita, ¿vale? Perdonad el silencio, pero es que luego yo me lío, ¿vale? Luego yo me lío con los layout y no... Y no renta. ¡Ojo! ¿A qué nivel evolucionaba Matthew el... ¿A qué? El Zubavi. No sé. Al 25. Cinco más, supongo. Ok. O sea, espero que... ¡Ojo! Porque hasta entonces has llegado a la ciudad de arriba, ¿o qué? Sí, justo a la izquierda y hay un evento. Vale, voy a huir rápidamente, por favor. Vale, y te espero para el evento. Aquí, aquí, aquí. Es abajo, abajo, baja, abajo. Vale. Mamá, voy a llevar a Pichu con los demás Pichus al paso natural. Ten cuidado, no hay ir a estar, devuelve enseguida. Sí, mamá. Vamos, Pichu. Yo quiero ser alguien. Vale. Este es el Pichu especial, ¿vale? Vale. ¿Qué animado se te ve? Pichu. Ahora estás de vuelta con los demás, vale. ¿Qué ha pasado? No he entendido nada. O sea, algo de un Pichu, pero... Creo que ese sea un Pichu de vento que nos va a dar. Vale, esta señora... ¿Quieres que le dé a tus Pokémon a la raza especial de la casa? Nos currirá algo. Ahora es cuando nos los mata en plan... Mira, mira, mira que... Habéis perdido el bloque, ¿te imaginas? Vale, entonces ahora supongo que se los ha curado, normal, perfecto. Vale, bien, menos mal. Estaba un poco intranquilo ya por el tema de... Aquí hay un fallito de Thais. Está aquí. ¿Dónde estás? Has subido eso como, ¿no? Subo, paso natural. Llevamos 22 minutos de episodio, ¿eh? Vale. Y te has metido en el evento. ¿Has visto? ¿Eso es Cerebi? ¡Es Cerebi! ¡Es tu inicial! ¿Qué haces ahí? What the fuck? What the fuck? Corre ahora, atrapa al Cerebi. Ha desaparecido, ¿dónde está? Me ha saltado Cerebi, y te paralizaré. Hazte la imagen, lo voy a decir. Magnemail. Celebi. Vale, yo soy el uno, ¿vale? Magna, 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 Tonda, Trueno. Esta es la oportunidad de oro. Usaré la Master Ball. ¿En serio? Sí, capturado. Te han robado el inicial, tío. Pero, ¿y mi Pokémon? ¿Se lo habrán llevado? Te han robado el inicial. ¿Y ahora qué hago? Un intruso bonito, Bichu. Me lo vas a dar por las buenas, ¿verdad? O si no sabes... No, déjalo tranquilo, muy bien. Bueno, vamos nosotros, pelearemos, ¿no? Oh, no, sí, vale, vea. Hay un pelea, ¿en serio, tío? Buah, se me va a dar, se me va a dar en este episodio, 18 años, tiene solo un Magnetón. Un Magnetón. Onda, Trueno, muy bien, golpecate, bombasónica, un polo. Y a tomar por culo, tío. Pues, madre mía, Willy, ¿no, compañero? Pues, te lo dije, ahora va a pasar chico. Me he puesto un poco tenso y todo, la verdad, porque, vale, Diego subió al nivel 26, madre mía. Diego, tío, vale. Se han llevado a Celebi, ¿estás bien, chico? Eh, ¿por dónde vas? Buah, no sé, no sé, creo que se me ha pasado rápido, un poco, lo siento, léelo. No, pero yo no voy por ahí. Eh, eh, venga, no sé, es que, da igual, lee, le, lee. ¿Qué cojones, pero tú hasta dónde? A mí, básicamente, me ha venido, ah, vale, coño, tú es que estabas muy atrás. Oye, yo me he puesto a avanzar. Vale, ¿les ha llevado a Celebi? ¿Estás bien, chico? Sí, pero gracias a ti. Parece que les ha gustado, sí. O sea, que ahora nos van a dar a este Pichu, tiene pinta, ¿no? Vamos, Pichu, parece que le ha gustado. Pero no se puede poner nocte, bueno. Pues nada, vamos a dejar ya por aquí, ¿no? Porque, madre mía, Willy. Sí, madre mía, que llevamos aquí 24 minutazos y, nada. Así que nada, bueno, este episodio es mi episodio, así que lo despidiré yo mismo. Espero que os haya gustado muchísimo, ha estado bastante entretenido, creo. Pasadnos por el canal de Splayon, lo tenéis en la descripción y nos vemos el próximo vídeo con más. Acordad que ya llegará no sé cuántos likes, a unos cuantos, lo que sea. Si llegamos a 200, os como el culo a todos. Pero, tío, no, no, vamos por vuestras casas. Sí, hacemos a un punto de stop y decimos, a casa tal, le como el culo. sub por sub. No, quería decir que sub por sub, que yendo suscriptor a suscriptor, ya ha sonado a sub por sub. No, que hacemos. Yo creo que va a ser de ella. Venga, chicos. Adiós.